Mi querido hijo, mi querido ingeniero, Pedro Ferrer, ¿cómo está usted? Pues hemos venido platicando algunos temas, tú y yo, que tienen que ver mucho con lo internacional, mucho con este tema que platicé un poco más temprano con el público de... Lo del Banco de México. Lo del Banco de México, el periodo extraordinario. El desconocimiento del presidente de la ley es alarmante, porque nada más ayer lo platicábamos sobre lo del Banco de México, el artículo 19 de la ley del Banco de México prohíbe expresamente utilizar las reservas, y obviamente las reservas especiales, que es este caso de este dinero que ve el Fondo Monetario Internacional, para pagar deuda. Estas reservas, según el artículo de la ley del Banco de México, están ahí para darle sustento al peso. ¿A la soberanía monetaria? Claro. Entonces, no somos Bitcoin. Bitcoin. Entonces, México tiene un banco central que le da valor a su moneda. Entonces, ¿qué le da valor a su moneda? Las reservas que tenemos para sustentar cada peso que esté en la calle. Entonces, esa moneda, ese billete que usted tiene en la mano, no es... Vamos, no sale de la nada, no nada más imprime, no es un papel. Tiene que tener un valor de algo. Acuérdense que en la banca inició justamente porque personas empezaron a dar cheques de valía. Entonces, así empieza la moneda para no tener que andar cargando con los sacos de monedas o de plata o de oro. Entonces, se te daba una carta que decía, este papelito vale porque yo tengo 10 monedas de oro guardadas aquí que este papelito las representa. Responde. Responden a esto. Entonces, justamente esas reservas del Banco de México son para decir, este papelito que traen ustedes aquí responde a el dinero que tiene México que sustenta su economía como país. Entonces, el cuate que no ha tenido una sola tarjeta de crédito en su vida, a decir de él, nos quiere enseñar a pagar deudas. Es francamente preocupante. Entonces, pues bueno, eso como primer asunto. Pero el día de hoy me gustaría tocar dos temas. Primero, entra el huracán Grace. Ya está entrando, ya está, ya tocó tierra en México. Pasa por Cancún, Cancún se va a Tulum. De ahí entra el Golfo, da la vuelta a la izquierda, se perfila para Veracruz y directito hacia la Ciudad de México. Para mí, quiero imaginar, ya tocando esa cantidad de tierra un poquito más amplia, pues se bajará tormenta tropical, la depresión y se degradará. No, sin embargo, ¿cómo te caería el Fonden? Porque hay ciertas acciones que están haciéndose ya, implementándose desde la Secretaría de Marina, desde la Secretaría de la Defensa, la activación del Plan DN-III, la Comisión Federal de Electricidad está poniendo algunas electricizas. Hay acciones, pero son acciones de acción inmediata. Yo quiero ver qué va a pasar. Ojalá, hombre, persinadita, que no pase a mayores. Hemos visto y en esa zona hemos tenido huracanes verdaderamente catastróficos, depresiones tropicales verdaderamente catastróficas. Y lo que ya sabemos es que el presidente no va a ir a mojarse las patitas porque eso es para neoliberales que se van a tomar nada más la foto con los que pasan este tipo de desgracias. Entonces, a esta parte tan importante del día, el presidente le dedicó 10 minutos. Y después viene lo del regreso a clases. El regreso a clases, hijo, qué poca visión del presidente. Te quiero dar datos nada más rápido. Hay aproximadamente 33 millones de niños que están inscritos en la matrícula escolar. Vamos a suponer que regresamos a clases porque hoy sacaron una encuesta en donde el 70% de los niños quieren regresar a clases. Y por favor entiendan, no es que no queramos que nuestros hijos regresen a clases, no es que los niños no quieran regresar a clases. Es un lugar de esparcimiento, hombre. Los papás nos liberamos un ratito. Los niños juegan entre ellos, echan cascajita, aprenden, están ahí con sus amigos. Entonces, entendemos los daños psicológicos que pasan estos niños que están encerrados en sus casas. No solamente son daños psicológicos para los niños, son daños psicológicos para los papás. Vamos, todo eso se entiende. Pero vamos a suponer, por no conceder, que de estos 33 millones de niños se enferme el 1%. ¿Cuánto es el 1% de 33 millones? Si me ayudan. Son 330 mil. 330 mil niños. Y vamos a suponer que de esos 330 mil niños, el 1%, como dicen en las mañaneras, no sean exagerados. El 1% se muera. Son 3 mil 300 niños. 1% del 1% de la matrícula. No estamos hablando de nada. Estamos hablando, no sean exagerados. Si se les muere un niño que llegue sano a la escuela, le dé COVID y producto de ese COVID, ese niño se muera, es suficiente para decir esto es un peligro. Porque no va a ser uno. Son 33 millones. Al 1%, 330 mil. Al 1%, 3 mil 300 niños que podrían entrar en un panorama preocupante. Y estoy hablando de datos mínimos. Porque si nos vamos a los datos de contagio, si nos vamos a la posibilidad de que te dé COVID a estos niños que no tienen vacuna, porque aparte no estoy hablando de niños ya grandecitos, no estoy hablando de matrículas universitarias, estoy hablando de matrículas pequeñas, de niños, niños que pueden rondar de los 0 a los 12 años de edad, que se te empiecen a morir los niños, que se te muera uno, que se te mueran dos, que se te mueran tres. Y así esto, con el efecto que hemos visto de la pandemia, que es un efecto exponencial de contagio. Ayer tuvimos el día, ayer tuvimos más de 24 mil contagios, que es el día de mayor número de contagios desde que empezó la pandemia. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia. Se habló de un brote en una escuela. Y empezó al principio, muy al principio de la pandemia en México. Y el subsecretario Hugo López-Gatell decía, porque en esta escuela se habían infectado 11 niños. Y bueno, por 11 niños no vamos a suspender las clases. Ah no, mi rey. Pues estos 11 niños, cada uno de esos 11 niños tiene la capacidad de infectar a cuantos. Entonces, el efecto multiplicador, parece que no hemos aprendido nada. El efecto multiplicador, con que un niño vaya enfermo a el aula, y en esa aula existan 40 niños, de esos 40 niños que infecte a cuatro, y que de esos cuatro, vamos otra vez a entrar en problemas. Porque esos niños van a regresar a sus casas. Esas casas van a tener adultos mayores. Van a tener estos vacunados, no vacunados, por vida de Dios. Es un asunto de aritmética simple. No tenemos que sacarle el coeficiente a nada. Es un asunto de sumas, interrestas y multiplicaciones. No lo entienden, y se me hace que es muy cortoplacista del presidente de la República no analizar los riesgos, pero bueno, dicen que no hay borracho que trague fuego. Ya encontramos uno. Ya, pues sí, y fíjate, estaba yo pensando en Nueva Zelanda. Surge un caso y se cierra el país. Claro, pero pues hay otra cultura, ¿no? Estamos de acuerdo que hay muchas afectaciones con tener a los niños en casa. Los hemos tenido, ha tenido a los niños más de año y medio en nuestros hogares, pero creo que no es momento. Muchos nos dicen a través de los comentarios que Estados Unidos ya regresó a la escuela. Sí, Estados Unidos tiene un esquema de vacunación mucho más amplio que el esquema de vacunación mexicano. Arriba del 70% de los norteamericanos ya están vacunados. Hay un esquema de vacunación impuesto con vacunas que están autorizados por organismos internacionales como la FDA y el Organismo de Medicamentos Europeo. En México estamos vacunando con CanSino, estamos vacunando con Sinovac, estamos vacunando con la Sputnik, que aunque tienen una eficiencia, no están aprobadas por estos organismos. Nada más porque la autorizó la Cofepris y la urgencia de autorizar de la Cofepris. México es el país que más vacunas autorizadas tiene. Tenemos ocho. No me da ni la garantía de que estas vacunas que estamos utilizando ante la urgencia de la presidencia de la República sea el camino correcto. ¿Y la improvisación? Pues es que son una bola de improvisados. El de la improvisación. Así es. Gracias, querido hijo. Muchas gracias. Aquí es de Phoenix, en Arizona. Sí, muy bonito. Gracias a la gente de Venture por permitirnos hacer esta... Bueno, a estrenarles la oficina porque no ha llegado nadie, porque todavía es muy temprano por acá. Apenas son las seis y media aquí en Phoenix, en Arizona. Está amaneciendo y estamos viendo los efectos dentro de este que es desierto. Un chaparrón que nos cayó el día de ayer. Más chaparrón que yo. Efecto de Grace, ¿eh? Esto es efecto de Grace. Claro, sí. Esto es efecto de lo que es Grace. A ver, a ver si hay conden para... Bueno, no lo hay, pero a ver de dónde salen los recursos ahora, cuando Grace nos pegue en algunos puntos. Del Fondo Monetario Internacional, pues ahí está, ¿no? Pues ahí está, para eso lo quiere él. Para eso lo quiere. Para lo que él quiera, en su caja chica. En su caja chica.